De enero a octubre de 2021, seis modalidades delictivas son las que más impactan aquí en Pérez Celedón. Robo de vivienda, asalto, robo a edificación, robo de vehículo, la tacha de vehículos y el robo de ganado. En total, al organismo de investigación judicial llegaron 1.079 denuncias por delitos contra la propiedad, 215 más si se compara con el mismo periodo de 2020. Muchas de esas personas o de las personas que hemos estado involucrando con hechos delictivos, pues en gran parte algunos no son de la zona, principalmente los hechos más violentos, pues algunos no son de la zona de Pérez Celedón o de la región aquí sur. Sino que vienen de otras zonas del país, como la zona atlántica, como la gran área metropolitana, que también nos afectan. La forzadura es la modalidad más frecuente que aplica la delincuencia a la hora de robar en una vivienda. Mismo caso para los robos en edificaciones. Es muy común que en fechas festivas, la gente o la población saque vacaciones, dejen sus casas solas, ¿verdad? Entonces sí es importante que, por favor, se los pedimos que coordinen con un familiar o coordinen con un vecino de confianza para que les esté vigilando sus casas, ¿verdad? Los que tienen la posibilidad de tener algún medio electrónico como cámaras, pues eso ha sido muy positivo. Las cámaras nos han dado un factor determinante en la resolución de casos. En el caso de los asaltos, el uso de armas de fuego encabeza la modalidad implementada por los delincuentes, seguido por arma blanca y tercero, la violencia física. San Isidro del General es el distrito que más denuncias se registra de las 1079, con 537, 95 más que 2020. Daniel Flores es segundo, 253 este año, 50 más que 2020. Y Cajón es tercero, con 96, sumó 47 si lo comparamos con el año pasado. Después, sigue San Pedro con 54, General 32, Páramo 22, Rivas 20, Barú y Pejiballe 18, Platanares 15, Río Nuevo con 9 y La Amistad con 5 denuncias. Todo lo hacemos de forma integral, ¿verdad? Con todas las autoridades de la región, tanto judiciales como preventivas, y tenemos que trabajar de forma conjunta. Sí, hemos tratado de que disminuya la gran cantidad de delitos que se nos han estado incrementando en la zona, pero que todas las acciones que hagamos, tanto policiales como también de parte de la Administración de Justicia, pues tengan algún factor determinante y efectivo para poder disminuir el incremento. San Isidro del General también es el distrito con mayor cantidad de denuncias por robo de vehículos de enero a octubre de 2021, según OIJ. De las 70 presentadas, 34 corresponden a la cabecera del cantón. Las motocicletas sobresalen entre los objetivos de los delincuentes. A esto hay que agregarle la tacha de vehículos. Nos cuidemos con el tema del robo de vehículos que tenemos en la región, principalmente el tema de motocicletas, que es el que más se ha incrementado y que debemos tener algún medio de seguro para protegerlas, porque si las seguimos dejando en vía pública o con las llaves de inición colocadas, o si las seguimos dejando en las cocheras con poca seguridad, pues vamos a llevarnos la sorpresa de que esos vehículos van a desaparecer, probablemente por un robo o por un hurto. De cara al cierre de este año, en el Organismo de Investigación Judicial, llaman a la precaución por el aumento de casos de marcaje bancario. Las estafas mediante llamadas telefónicas es otro aspecto que durante 2021 se mantiene dentro de los delitos que se presentan aquí en Pérez Celedón. Tenemos que cuidarnos de las llamadas telefónicas que nos hagan, porque lamentablemente nos estamos yendo de forma muy inocente. Muy fácilmente caemos en una conversación de tipo telefónico y damos toda la información personal a una persona desconocida, que se hace pasar por un empleado bancario o de alguna entidad financiera, y lamentablemente estamos perdiendo cualquier cantidad de dineros en esta modalidad. Porque las víctimas, tenemos víctimas que así como hay víctimas de 100 mil colones, hay víctimas de millones de colones. Entonces sí tenemos que advertir a la población, sí tenemos que decirles que esta modalidad es una de las más efectivas para el AMPA en este momento y que tenemos que tener mucho cuidado. En el caso del robo y destace de ganado, de enero a octubre se recibieron nueve denuncias, cinco por destace y cuatro por robo.